La mayoría de la gente cree que sabe lo que es el miedo, pero ni siquiera son capaces de hacerse a la idea. El lugar en el que se supone que debemos estar seguros, nuestra propia casa, puede convertirse en un cementerio de incertidumbre para el alma. He estado en Irak. Un hurón intentó matarme. Incluso estuve casado. Pero no hay nada que más me aterre que ese maldito váter. El váter. Estoy harto de hacer mis cosas en el fregadero. A mi novio no le gustaba que hiciera eso. Pero ya no está. Y debo ocuparme yo solo de esta situación. Intenté hacer todo lo que pude para deshacerme de ese váter, pero cada vez que me acercaba acababa herido. Intenté vender la casa. Intenté hablar con Iker Jiménez, pero me equivoqué de número de teléfono y me cogió una señora mayor que trataba de convencerme sobre que los alquileres más baratos estaban en Guardamar. Están más baratos en Guardamar. Por otra parte, era imposible abrir la tapa. Me aterraba a descubrir lo que había dentro. Había una especie de inscripciones en la cisterna. Pero los borré limpiando el día que compré la casa y ahora no me acuerdo de lo que ponía. Quizá era la clave para acabar con esto. Ya nunca lo sabré. Ese váter me estaba desesperando. Así que me vi obligado a hacer algo que nunca habría hecho. Meterme en Google y buscar el nombre del constructor, de su mujer, incluso de cada obrero contratado a media jornada. Cualquier ser humano que pudo haber tenido algo que ver con ese ser endemoniado tenía que haber alguna explicación. Y no encontré nada. Hasta que di con un link extraño. Era un recorte del periódico. Parece ser que la zona que habitaba esa casa antes era un descampado. Y para incrementar el horror, resulta que la casa fue construida alrededor de ese váter. Un inmigrante catalán que intentó suicidarse en el cuarto de baño, al que detuvieron varias veces por exhibicionismo en el bingo del pueblo. Su nombre era Adolfo Jones, más conocido como el Trucha Mojada. Parece que había dado con alguna pista. Al parecer este individuo vivió en esta casa. Pero no puede ser. Yo no creo en estas cosas y me niego a pensar que el alma de un catalán habita en mi cuarto de baño. Por supuesto, los fenómenos iban en aumento. Así que decidí destruir ese retrete, de una vez por todas. No, 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 no. Parece ser que un día sin venir a cuento, ese váter dejó de agredirme y el fantasma catalán se fue. La tapa estaba abierta. No podía creerlo. Todo había terminado. No 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 había terminado.